El presupuesto consolidado, o sea, lo que es el Cabildo y sus organismos autónomos, asciende a 413 millones de euros. Esta cifra, para hacernos una idea, representa una caída del 7% respecto al año 2010, pero nos sitúa en un presupuesto del año 2003-2004. Por lo tanto, tenemos un presupuesto que ha sido muy complicado de hacer, sobre todo por las limitaciones económicas que todos ustedes conocen. Hemos hecho un esfuerzo considerable para mantener cuadrado todas las políticas, en especial las sociales de este Cabildo, y aún así yo creo que vamos a implementar con algunos remanentes una de las obras principales que van a ser el pabellón de Granada.